... Adelante Omar, buen día Ok, gracias, buenos días Buenos días a todos Soy X1 Alfa Oscar Omar en Colima, en relevo de X1 Julius responsable y voz oficial de este boletín dominical de la federación Este boletín se transmite en 40 metros simultáneamente en 2 metros para IRLP con su crosslink para los sistemas D-Star, Fusion y DMR Les recuerdo que cada minuto 20 hago un corte precisamente para sistemas digitales También en caso de mala propagación o falle de los sistemas mencionados tenemos la retransmisión en la Facebook por Irán Álvarez, X1 Alfa, que ve Yankee en Radio Aficionados XC y minutos después de haber terminado la grabación en el muro boletín dominical Iniciamos la lectura de este boletín elaborado por nuestro presidente Jesús Sarmiento X1 Eco Whisky Buenos días mi querido auditorio de México y del mundo Soy Jesús Sarmiento X1 Eco Whisky Agradezco su sintonía y externo mi reconocimiento a Omar Álvarez y a X1 Alfa Oscar quien continúa distinguiéndonos con la emisión fónica de su voz para esta emisión Hago un corte El Día de Muertos es una celebración tradicional mexicana que honra a sus difuntos se celebra el primero y dos de noviembre y es una mezcla de rituales indígenas y tradicionales católicas Durante estos días las familias crean altares con ofrendas como flores de cempatruchil calaveras de azúcar pan de muerto y las comidas y bebidas favoritas de los difuntos También se decoren las tumbas y se realizan diversas actividades culturales y artísticas Es una festividad llena de color música y alegría que refleja la creencia de la continuidad de la vida y la importancia de recordar y celebrar a los seres queridos que han fallecido Ante su inmediata aproximación y de la inventiva mexicanísima que nos rodea me gustaría compartir con ustedes una muestra singular de la amplia identidad que nos caracteriza muestra cultural que nos acerca a quienes ya no están más con nosotros terrenalmente y a quienes recordamos acompañándolos con entrañable cariño para ello dictaremos la siguiente calaverita FMRE dedicada a esta tradición que honre su memoria hago otro corte la catrina mexicana muy curiosa y atrevida a la FMR llegó con una sonrisa bien definida con mirada fija a Jesús Armiento buscó entre radios y antenas su presencia se acarreó hoy vengo a llevarme a todos dijo con desdén a ingenieros técnicos y novicios no me importa que sean auxiliares o chalanes ninguno de ellos sobrevivirá a mis encantos matronales ya que con voz clara les diré ni el IFT me detendrá pues el espectro radioeléctrico de mí siempre será pues México es mi tierra siempre al grito de guerra Pepe Levy astuto con su radio en la mano le respondió a la catrina en tono muy llano somos la FMR que llama a sus guardianes ni siquiera tu muerte flaca nos quitarás nuestros planes desde palacio nacional se escucha el eco de la calaca sus normas y reformas no harán callar sus alocados transmitores ya que puedo notar que son hábiles acreedores y ni se diga deudores al disparar ondas bastante fuertes vaya que son inertes quizás deba buscar otras almas lejos de estas sierras llanas que pisan con muchas ganas hacemos otro corte en Chihuahua y Yucatán los radioclubs alertaron a la muerte traviesa todos bien cuidaron en cada esquina de México nuestras voces resonarán aunque la Catrina ronde nuestras señales no cesarán la Catrina sorprendida sin poder hacer estragos estos reaccionados son más listos que mis halagos sigan con sus transmisiones sus radios y conexiones que yo seguiré buscando otras almas y secu-reuniones y así se enterrará la pala el ataúd y el cobijo la Catrina se retiró ni a Dios dijo en la FMRE la victoria se celebró con orgullo y alegría ya que se demostró que la muerte no vencerá su valentía de ningún radioexperimentador que acuda a su sintonía esta es una calavera muy creativa muchas gracias a nuestro presidente continúo con el boletín sin embargo mis amigos mis queridos amigos a la calaca no les gustó nada este arrebato de palabras y tengo con mucha pena y tristeza comunicar la llave silenciosa de nuestro amigo Ramón Eloy Piñán Cabrales X2 Unión Alfa información de la mano al Radio Club Universitario a su familia nuestro más sincero pésame de quienes integramos esta federación descaste en paz hasta siempre nuestro gran amigo Ramón Eloy hago otro corte y vamos cerrando el año y la temporada de ciclones queda de esta manera con información de la Secretaría del Medio Ambiente con agua y el Servicio Meteorológico Nacional en la versión escrita del boletín les describo hay una imagen donde viene este gráfico que trataré de sintetizar la información que presenta está dividida en todos los ciclones tropicales que se pronosticaron para el Océano Pacífico del lado izquierdo y del lado derecho para el Océano Atlántico está dividido también en eventos climáticos los primeros de ellos son tormentas tropicales en los cuales se predijo tener entre 8 a 9 para la parte del Pacífico y se presentaron 7 para la parte del Atlántico se pronosticaron de 11 a 12 presentándose solamente 5 tormentas tropicales con respecto con respecto con respecto a los huracanes categoría 1 o categoría 2 para el Pacífico el pronóstico fue de 4 a 5 y tuvimos solamente 1 mientras que en el Atlántico el pronóstico fue de 5 a 6 se presentaron los 6 para el caso de huracanes de categoría 3 en adelante el Pacífico tuvo una predicción de 3 a 4 presentándose 3 de ellos y en el océano Atlántico la predicción fue de 4 a 5 presentándose 4 de ellos así que en total tuvimos 11 eventos por el océano Pacífico y 15 por el océano Atlántico hago un corte les invitamos a ver con más detalle esta imagen en el boletín escrito a la federación en el cual van a poder observar por colores en el amarillo los que fueron tormenta tropical en naranja los huracanes categoría unidos y en rojo los huracanes de mayor categoría con el respectivo nombre que se le fue asignado para cada uno de los océanos que están bordeando nuestro país continuo con el boletín y ahora tenemos la información de nuestra compañera Patricia Morano XC1 Sierra Papa Eco quien nos solicita un aviso para esta comunidad hacemos la lectura textual hacer mencionar el boletín que hay personas que no han mandado sus archivos para elaborar sus credenciales y aunque hayan pagado no se cuenta aún con sus fotos favor de revisar su carpeta spam ya que a varios colegas se les ha solicitado por correo y no han contestado para mayor información les pedimos la contracten directamente al correo con el cual les llegó la notificación y verifiquen porque posiblemente se encuentra este correo en la carpeta spam así también nuestro experimentado colaborador y colaborador Iram Álvarez de Exxion Alpha que había yanqui nos hace llegar las estadísticas de sintonía y reproducciones en los muros de Facebook hago un corte bien con las estadísticas del boletín pasado en ambos muros que se tiene en Facebook en Radicina XC hubo un total de 183 reproducciones recuerden que este es en vivo en boletín dominical tenemos 232 y en total 415 reproducciones si me permiten voy a hacer voy a agregar las estaciones reportadas en 40 metros gracias al apoyo de Andrés Márquez X1 Sierra Gold Whisky previo y después de la lectura del boletín en 40 metros hubo estaciones XC1 32 estaciones XC2 y XC3 y estaciones XC3 5 déjenme ver cómo va el cronómetro ok tenemos tiempo y de parte de sus servidores en IRLP tuvimos en la zona XC1 11 estaciones y un SWL en la zona 2 44 estaciones y un SWL en la zona 3 solamente una estación y extranjeras en IRLP 12 estaciones aquí agradezco a los sistemas de la zona 2 que se desconectan después del boletín para hacer la toma local y después me la mandan por correo gracias por apoyarme en los sistemas Fusion 10 Star y DMR fueron en la zona 1 11 estaciones zona 2 3 al igual que en la zona 3 sin ninguna estación fuera de México a través de estos sistemas hago un corte continuamos con la lectura agradecemos su fiel sintonía deseando unión familiar en torno a la celebración del día de muertos nos vemos en la siguiente emisión radiofónica dudas y comentarios favor de contactar al correo oficial x1 ecowiski arroba fmre punto mx hasta la próxima se despide Jesús Miguel Sarmiento Montesinos presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores invitamos a estas de mi parte invitamos a todos los colegas que tengan algún evento activación o información importante que integrar al boletín favor de hacerlo llegar a través del presidente para mencionarlo en el próximo boletín en dado caso que aún no nos puede acompañar nuestro amigo y vecino x1 juliet que siga todo mejorando pepe saludos dejo el espacio en 40 metros Andrés Márquez x1 cierra ecowiski grupo de colaboradores que lo apoyen ya que la propagación no estuvo muy buena tampoco el día de hoy en 40 metros y en los sistemas IRLP Fusion D-Star IDMR denme unos minutitos un minuto nada más en lo que desconecto y acomodo todo para hacer la toma de reportes en este sistema gracias a todos muy buen domingo fue x1 alfa Oscar Omar desde Colima 73 Adelante Andrés bueno me desempeloto acá porque tuve que encendré la luz ya no veo esta medio medio nublado o yo ya no no veo buenos días a todos nuevamente boletín cortito déjenme ver aquí ya me salí bueno pues buenos días buen domingo a todos gracias por acompañarnos me salí de la transmisión espero ya se conectó para si alguien faltó de mencionar ahí al final lo alcance a ver yo en la lista saludos Nicolás Nico Verum en X1 Lima Radio Golf gracias por acompañarnos Jesús Gutiérrez saludos buen domingo Benjamín X1 Bravo Lima Alfa allá en las tierras del norte en la estación de concurso participando en el concurso de este fin de semana esperemos que tengan un excelente resultado como las últimas ocasiones que se han se han reunido para participar me parece que ahora es individual no con un solo indicativo pero bueno igualmente es divertido fuerte abrazo para todos allá y mucho éxito en el concurso Benjamín y compañía X1 Yankee Oscar Hugo te escuché por ahí en HF malas las condiciones en HF hubo pocas pocas estaciones quizás por la propagación quizás se desvelaron pero te escuché muy bien en HF hubo en Querétaro X2 Oscar Radio Rafa saludos hasta Nueva York espero que todo muy bien X1 Tango Sierra Miguel Sepúlveda gusto saludarte espero que todo bien por casa igualmente buen domingo esperamos lo mismo Hugo el último reporte que tuve fue de que ya por la neumonía y por la por la como se llama esto anemia ya estaba ya estaba bien ya estaba mucho mejor ahora solamente hay otro temita por ahí que tiene que mejorar para mejorar la la movilidad y esperemos pronto esté nuevamente acá con nosotros llevando el y elaborando el boletín como él solo lo sabe hacer así que bueno igual se agradecen las colaboraciones si tienen alguna que deseen compartir Omar dio por ahí la la mención de enviar al presidente o de lo contrario pueden usar enviarla a mi correo x1alphaquebetyanki arroba gmail punto com cualquier cosa que tema ya sea técnico o algún algún anuncio que deseen hacer de alguna actividad será bien recibido donde me quedé con Hugo con 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 Rafa no con Miguel ya me perdí en la lista saludos x2 Sierra Alfa Golf Chava Salvador Aguayo hasta Tijuana espero que todo bien por casa que tengan un excelente domingo x1 Golf Extra y Golf Roberto en Guadalajara me parece espero que todo muy bien si Guadalajara saludos Felipe Hernández saludos muchas gracias se hace lo que se puede al menos echamos un montón este Felipe un abrazo que tengas un excelente domingo y bueno pues esperamos el próximo próximo boletín tentativamente seguirá elaborando lo del presidente salvo que Pepe se reporte y nos diga háganse a un lado que ahí les voy si no sucede pues seguiremos con la mecánica de estas últimas tres semanas esperando la recuperación total de x1j para que vuelva vuelva a el boletín a su a su normalidad Manuel Jesús Ceballos García saludos gracias por acompañarnos espero igual todo bien por casa creo que no me creo que no me faltó nadie así que bueno pues les agradecemos que tengan un excelente domingo si van a salir ya saben cuídense buen retorno a casa acá si uno quiere ir a manzanillo es un caos todos los días hay algo en la carretera que que cierran un carril dos o de plano todo toda la circulación de ida y de venida por algún accidente grande trailers y todo eso y si va uno a bajar a lo mismo así que mejor nos quedamos por aquí en casa a ver qué qué cosas hacemos de antena tengo por ahí una pendiente así que me voy a entretener en eso pero si ustedes van a salir cuídense mucho buen retorno a casa saludos a todos a sus familias y nos escuchamos el próximo domingo ya sea HF si las condiciones lo permiten por IRLP todos los modos sistemas digitales que retransmiten el boletín y ya si no tienen nada de propagación no tienen IRLP lo que ustedes gusten y manden si salieron a misa y les dan chance de ponerse los audífonos pues estamos aquí en Facebook de manera directa en el muro radioaccionados XE y de forma diferida en el muro boletín dominical terminando el boletín bajo el video y lo vuelvo a subir allá así que tengan todos un excelente día SXE 1 Alfa Quebec Yankee Irán Álvarez Colima Capital que se despide hasta el próximo domingo chau chau Gracias.